El viaje normal es debido a una avería en la estación de Bruno. Quienes viajes en dirección también a San Pablo podrán realizar combinación a través de Universidad de Chile a línea 3 o en los héroes a línea 2. El servicio de trenes de línea 1 se está realizando de manera momentánea entre las estaciones y los domínicos a Pajaritos. Informamos a los estimados pasajeros del servicio de trenes de línea 1 que está realizando de manera momentánea desde los domínicos a Pajaritos. Seguiremos informando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.